Yo entiendo que deben tener sus razones para poder hacerlo, pero a ese nivel no es tan sencillo cambiar a un jefe. Supongo que a un oficial cualquiera en un rango puede ser que se lo tenga que cambiar, pero si fue nombrado jefe, ¿cómo puede ser que a los dos meses, tres meses ya se lo vuelva a cambiar? No tomó todavía no hay noción, no tomó conocimiento del ambiente en que está y ya lo cambiamos. No me parece razonable. Dicen que la seguridad es una cuestión de todos. ¿Qué seguridad me da que yo vaya a hablar con el jefe de policía ahora por alguna razón? Si no sé si mañana va a estar. Mañana viene una orden, lo cambian, otra vez, otra vez volverá a empezar todo de nuevo. Es una cuestión de nunca acabar. Siempre estamos comenzando de nuevo, porque cada dos meses, tres meses no cambian a un jefe de policía. En un año tres jefes de policía me parece que es una barbaridad. Honestamente creo que es una barbaridad. Esto nos preocupa a todos, pero parece que a los concejales no. O a las autoridades civiles no, porque no sé si se han dado las razones para poder cambiar el jefe de policía, pero los concejales no han salido a decir, no se ha escuchado a ninguno decir si está bien, está mal, qué les parece, qué opinión tienen al menos del tema. El intendente, no lo escuché en ningún momento hablar del tema. Y creo que es un tema muy preocupante para todos, no solamente para los civiles, los comerciantes, para todo el mundo tiene que ser una cuestión de Estado. Y esto no parece, se toman las decisiones muy rápido y sin tener las razones o no conocer las razones que puedan tener. Insisto, puede ser que tengan sus razones, pero tenemos que conocer todos. A un jefe no se lo cambia sino más, porque sí. Y, ¿qué pasó? Tan grave pudo haber cometido un error, tan grave como para que lo saquen de un jefe. Realmente me parece que es un error. O la unidad regional 8 es un caballito de batalla, es una escuela que lo mandan a ver qué pasa, a ver qué se desempeñan. Es un lugar de paso. Y no creo que una unidad regional tendría que ser algo mucho más serio, mucho más responsable. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá sido? Entonces comienza la malintestación. Y porque lo encontraron, estaba porque esto, porque aquello, porque lo otro. Sin saber cuál es la verdadera razón que tuvieron. Pero insisto, creo que tendría que ser unas razones muy poderosas para que en un año tengamos tres jefes distintos de policía. Algo está pasando o en la unidad regional o en la cúpula de la policía o las autoridades políticas no se preocupan en absoluto y dicen que esto es un viva la pepa. Vienen con tantos pergaminos y duran tan poco. ¿Qué es lo que está sucediendo? O la unidad regional 8 no es tan importante como para poder mandar a una persona con los pergaminos que tenía este jefe que se fue. Realmente es inexplicable. No se encuentra, por más que uno quiera pensar, no encuentre una razón valedera como para que esto suceda. Yo creo que nadie merece esto. Ni siquiera los mismos policías, ni siquiera los mismos jefes que están haciendo un currículum. Si tienen un currículum tan brillante, una carrera tan brillante para que lo estén moviendo como un caballito de ajedrez. Me parece que no es serio. Yo lo que le pediría a las autoridades policiales es que se acerquen a nosotros, no nosotros cercanos a ellos, ellos se acerquen a nosotros a ver cuáles son los temas que más nos preocupan. Hace un año y dos meses a mí me robaron. Nunca, nunca en este tiempo un jefe, una policía, un jefe de policía, un oficial de policía se acercó para decirme, Iribarren, estamos tratando de hacer algo para la solución de su tema. Nunca, no apareció absolutamente nada. La plata seguro que no va a aparecer, pero si el celular, si decirme quién sabe, todo el mundo sabe quiénes son, menos la policía. Esas son cosas que llaman poderosamente la atención.